Bueno, muchísimas gracias, señores, comienzo rápidamente por aquí, porque esto es importante para el país, para el país. El programa de inglés marcha con tropiezos. El presidente Luis Abinader dice que nosotros, me puse la mascarilla porque mi médico, el doctor Maromo, me dijo que me ponga mascarilla porque la cosa no está fácil, incluyendo a mi querido Capul. Ay, ay, ay. Ay, sí. Capul está más de guanyingao, mi hija, que el programa de inglés. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es verdad, está más de guanyingao que el programa de inglés de aquí. El presidente acaba de decir, y es así, que tenemos que tener una educación bilingüe y ojalá fuera trilingüe. Naciones Unidas hace mucho que dijo que tener un solo idioma es ser una persona semi-analfabeta. Oigan, eso es una consideración que ha hecho en la educación Naciones Unidas hace mucho tiempo. Que nosotros solamente tengamos el español y el español dominicano con todo derecho, porque cada cual le da su giro. Pero eso no es posible en esta época. El inglés es obligatorio. Obligatorio. Y si puede con el chino, también métale el chino. Si puede con el francés, también métale francés. Porque si solamente tenemos y educamos en un idioma, eso nos convierte en semi-analfabetos. Y entonces, cuando no entendemos ni siquiera nuestro propio idioma, dime tú hacia dónde vamos. Entonces, presidente, usted tiene toda la razón. Toda la razón. Es obligatorio, no es que es necesario, no es que es necesario, obligatorio que la educación dominicana tenga el idioma de la tecnología. El idioma de la tecnología es el inglés. Después, si pueden poner el mandarín, pongan el mandarín también. Mientras tanta mente. Esto es una pena. Esto no es necesario. Pero si hay una narración de una persona, una chica, de que se inscribió, le dieron la beca, ni siquiera funcionó el fuñido programa de inglés. Está aquí en el listín diario. Presidente, tienes razón. Hay que hacer algo ya con eso. Y queremos darle también las gracias rápidamente a los Estados Unidos, a la vicepresidenta Kamala Harris, que le trajo al Caribe en esta reunión de Bahama 100 millones de dólares. Yo se lo hubiera dejado. Yo espero que no le toque un chele a República Dominicana. Que no nos toque un chele a República Dominicana. Es una vergüenza. De que venir con 100 millones de dólares al Caribe para que no haya tanta exportación de armas, para la seguridad, para de todo, los 100 millones, incluso para Haití. Vuelve y llévese a su cuarto, Kamala, y repártalo allá con todos los migrantes que ustedes tienen allá ahora. Yo no sé, yo no sé por qué que me buscan la boca a mí. Bien. La acusación de Donald Trump, que sale hoy. Nunca se había visto. Pónme, Llovita. Trump ha acusado en casos de documentos. New York Times de hoy. Eso no se había visto nunca en los Estados Unidos. Un expresidente acusado. Siete cargos. Hasta ahora. Todavía no se lo han entregado los siete cargos a los abogados de Trump. Pero más o menos ellos han estado hablando. Ahí hay cargos de conspiración. Ahí hay cargos de obstrucción a la justicia. Es el Departamento de Justicia que le está haciendo estas acusaciones. en el día de ayer. Retención deliberada de los famosos documentos aquellos. Declaraciones falsas. Hasta ahora son siete cargos que le están haciendo. Estos son algunos. Hasta de espionaje. De poder ayudar, vamos a decir, al enemigo teniendo y reteniendo documentos que podían poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Ya el presidente Trump le respondió, dijo, el martes yo voy. Ahora, si usted lee otra prensa que no sea, como siempre me dice, el New York Times, el Washington Post, CNN. Hay otra prensa en Estados Unidos que la representa Fox. Fox. Y si usted busca Fox News, usted va a ver muchas cosas que se dicen hoy también en Fox. Usted lo puede conseguir, Fox News, las noticias de Fox. que dicen que mientras le están haciendo estas acusaciones al presidente Donald Trump, no le hacen hoy también acusaciones ni al presidente Biden ni a su hijo por haber recibido unos dineros que hay documentos del FBI, dice Fox News hoy, donde aparece que los ucranianos, una empresa ucraniana, cuando Biden era vicepresidente, le había entregado cinco millones de dólares a cada uno. Se habla de que eran, esto eran tanto, eran tanto, eran tanto, pero se dice que cinco millones de dólares. Hay un documento del FBI sobre eso, que los republicanos le están diciendo, tráigalo, tráigalo al director del FBI. Usted lo va a tener que presentar aquí en la Cámara de Representantes. Ustedes saben que la Cámara de Representantes está dirigida por los republicanos. Entonces, anoche tú veías lo siguiente. CNN y otras atacando duramente, a Trump con todo esto, y por el otro lado tú sintonizabas Fox News y Fox News atacando a Biden, diciéndole, pero Biden también escondió papeles, pero Biden también hizo tal cosa, pero Biden apoyó a su hijo Hunter para hacer negocios con los ucranianos en una empresa de gas. Todo eso se lo sacaban a relucir anoche mismo al presidente Biden. O sea, es un enfrentamiento a un nivel. Y óigame, esta frase es genial. El exfiscal general, un exfiscal general de los Estados Unidos, un pasado fiscal, dijo que la acusación de Trump, está aquí en Fox News, que la acusación contra Trump es cosa de una república bananera. Óigame lo que le está diciendo un exfiscal. Eso no sale en el New York Times, todos los que son demócratas, ¿verdad? Que la acusación está contra Trump, que ellos dicen que es una acusación de lo que se llama lawfare, que es lo que realmente está sucediendo en Estados Unidos. Es el lawfare, o sea, ellos le llaman la weaponización, armas de la justicia, lo que nosotros llamamos lawfare, o lo que nosotros también llamamos la politización de la justicia, el lawfare, que eso dice ese exfiscal que está sucediendo con Trump. Que lo que se está haciendo con Trump es eso, llevar la justicia al plano político para perjudicarlo como candidato presidencial, que dice el New York Times, para que algunos se desmayen y se caigan ahora mismo, que por más que le han dicho todo lo que le han dicho y le están acusando a Trump, hoy lo puede usted buscar porque me gusta darle las referencias de donde yo traigo eso, dice el mismo New York Times, a pesar de todo eso, el apoyo a Trump se ha mantenido sin cambios a través de múltiples investigaciones. Es posible que la acusación no tenga mucha importancia en las perspectivas políticas, que no incida en las perspectivas políticas de Trump, según una encuesta, dice el New York Times, The Use Today y otra empresa que se llama Suffolk, realizada en abril, eso sí que fue realizada en abril, que todas estas acusaciones contra Trump no han mermado la simpatía de Trump, al contrario, a un nivel que de Santis, de Santis también dijo, el gobernador de Florida, que es su contrincante más importante dentro del partido republicano, ya de Santis dijo hoy, ayer, y hoy usted puede leer, que lo que hay con Trump es sencillamente el lawfare, del que nosotros hemos hablado, el lawfare de las repúblicas bananeras, como dijo ese fiscal, es decir, colocar la política en los aspectos de la justicia para con eso, sencillamente sacar de la campaña al propio expresidente Trump. Esto ha sido todo un enfrentamiento de informaciones terribles que hay. Y otra de las cuestiones más interesantes, creo yo, que están acusando, el Wall Street Journal acusó a Cuba de que China está instalando con un acuerdo secreto con los cubanos, construir una instalación que permita a China espiar a los Estados Unidos. Esto es una acusación que está en toda la prensa internacional, en todas las televisiones. Eso es el Wall Street Journal. Ya los cubanos dijeron que eso era mentira, que China, ni ellos van a permitir eso, ni es verdad. Lo que me extraña es, y lo que me da risa, por no decir otra cosa, es que mientras Estados Unidos quería meterle la OTAN a Rusia, en la frontera a Rusia, la OTAN en Ucrania, esa sí estaba bien. Había que permitírselo. Ahora es una agencia de espionaje, como aquella vez de los misiles. Ah, no, es así, no, Estados Unidos no lo puede permitir. Ah, muy bien. No más problema. Perfectamente entendido. Y finalmente, a los que siguen con la vaina, con la vaina de meterse con los bitcoins, la quiebra de Binance, la intervención de Binance, que es la que quedaba, de las criptomonedas, esta es la del chino. Ya a los bancos norteamericanos le dijeron, con nosotros no cuentes. Nosotros no te vamos a cambiar el bitcóin por dólares. No cuentes. Sale hoy la información. Para que si usted es tan idiota de seguir usando el bitcóin, Estados Unidos está en disposición de controlar ese mercado y hasta desaparecerlo, si es necesario. Se lo estoy diciendo porque todavía hay gente que cree que eso existe. Penoso, finalmente, esta discusión entre miembros de la Academia Dominicana de la Lengua. Odaliz Pérez le dio una rellenada a Manuel Núñez, al lingüista Manuel Núñez, y te voy a decir una cosa, Odaliz, que fuimos del partido junto hace muchos años, y te respeto, pero Manuel Núñez merece respeto. ¿Ok? Merece respeto. Gracias, Julio. Bien, señores. Bueno.